hola qué tal amigos bienvenidos a tejer conmigo pues fíjense que me da mucho gusto recibirlos pues quiero preguntarles cómo les fue en todas estas fiestas navideñas si descansaron o qué hicieron visitaron familia pues me da mucho gusto ojalá que hayan logrado todo lo que ustedes hayan propuesto para esta navidad y pues ahora la realidad pues que viene la puesta de enero pues para nosotros no va a haber eso ustedes siéntanse tranquilas siéntanse relajadas porque yo les voy a enseñar a tejer algo precioso para que la tejan ahorita en esta puesta de enero se sientan felices se relajen la pueden vender la pueden regalarse la pueden hacer para ustedes ahorita está haciendo mucho mucho frío entonces hay que hacer algo hay que hacer cosas tapadas y cosas calientitas entonces yo les presento esta capita miren esta capita ha tenido mucho mucho éxito en todos los lados donde yo voy toda la gente las quiere hacer hasta las agujas del número que ocupamos para la capita se termine el estambre porque a la gente le encanta porque aparte de ser bonita elegante es muy muy rápida de hacerla entonces esta va a ser perfecta para tejer en este mes si pues vamos a empezar les voy a dar la lista de materiales para tejer esta capita es de dos agujas vamos a ocupar dos agujas y lo vamos a tejer así de aquí para acá va a salir todo en una pieza va a salir el cuello y aquí abajo lleva una trenza todo va saliendo al mismo tiempo van a ver qué divertido y qué bonito va a ser pues vamos a ocupar 300 gramos de estambre es una lanita miren no muy gruesa está muy bonita aquí dice super lana maxi miren qué bonita está y vamos a ocupar unas agujas del número 8 a mí me gustan las prendas que queden sueltecitas que queden flojitas no sé a ustedes si le meten una aguja más delgada lo que va a pasar es que les va a quedar muy acartonado su tejido muy tiesecito entonces miren esta tiene soltura tiene caída y les va a quedar muy bonito entonces vamos a trabajar con estas agujas del número 8 van a ver qué fácil y sencillo las personas que nunca han tejido con agujas ahorita lo van a poder hacer muy fácil van a ver pues empezamos miren para tejer esta capita vamos a montar 37 puntos lo vamos a hacer con una hebra y nuestras dos agujas miren esta es una forma muy fácil de montar sus puntos hacen un nudito lo meten ahí y vamos a empezar a tejer así meten aquí su aguja sacan hebra y luego luego la suben porque luego jalamos nuestra hebra para montar los puntos y ya nos sobra nos falta entonces para evitar eso vamos a empezar a montar nuestros puntos de esta forma queda muy bonito y vean qué rápido se hace les va quedando aquí abajo el tejido y todo entonces vamos a contar que sean 37 1 2 3 4 5 37 puntos ahora vamos a tejer el primer punto lo vamos a tejer de derecho y luego un revés y luego un revés y ahora vamos a tejer 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 derechos ahora un revés después de este revés vamos a tejer 21 derechos 1 2 21 derechos y nos van a quedar aquí nuestra aguja 7 puntos 2 4 6 7 del lado izquierdo los dejamos en espera y volteamos nuestro tejido volteamos nuestro tejido y dejamos estos puntos en espera y vamos a tejer de regreso 21 derechos y los otros puntos como se presentan miren ya vamos a tejer como se presenta cuando ven un ojito así como este como una vez es derecho entonces vamos a tejer un derecho y luego aquí nos está indicando estos son revés que se ven las bolitas entonces vamos a hacer 6 revés 2 3 4 5 y 6 luego un derecho y el punto final ese siempre va a ser revés ahí está entonces ya nos va a quedar así de esta forma vean entonces van a ser nuestro derecho revés 6 derechos un revés y luego los 21 derechos y aquí están los puntos que dejamos en espera ahora la tercera vuelta vamos a tejer un derecho que yo les digo a las personas que ya a partir de la segunda vuelta ya nada más lo pasen para que les quede bonita su orilla entonces el primero es pasado y luego es un revés 6 derechos 1 1 2 3 4 5 y 6 un revés aquí no se agarró niña lilita ahí está un revés y ahora vamos a tejer 28 derechos cuarta vuelta en la cuarta vuelta vamos a tejer 28 derechos y los demás como se presentan el primero lo pasamos y vamos a tejer nuestros 28 derechos 28 derechos y los demás como se presentan este es derecho vean como se presenta el derecho entonces vamos a tejerlo como derecho y los revés son así nada más unas hebritas acostadas entonces vamos a hacer nuestros 6 revés esta sería la cuarta vuelta nuestro revés luego aquí ya se presenta como derecho ya vieron como derecho y acuérdense que el último de la vuelta siempre va a ser revés de este lado entonces ya tenemos ahí y ahora vamos a tejer la quinta vuelta en la quinta vuelta vamos a tejer lo mismo que tejimos en la primera entonces hagan su apunte amigas primera vuelta un derecho un revés seis derechos un revés y 21 derechos dejar 7 en espera segunda vuelta es 21 derechos y los demás como se presentan tercera vuelta un derecho un revés seis derechos un revés y 28 derechos ya no dejamos nada de espera cuarta vuelta 28 derechos y los demás como se presentan ahora la quinta vuelta la vamos a tejer igual que la primera acuérdense que la primera tejimos un derecho un revés seis derechos un revés y 21 derechos entonces ahorita vamos a tejer eso nada más que ahorita vamos a torcer ya nuestra trencita aquí en estos seis derechos es donde vamos a torcerla se va a torcer cada seis vueltas pero ahorita lo vamos a hacer antes porque es la primera si le tejemos las seis vueltas nos queda muy largota la orilla entonces vamos a torcerla vamos a necesitar un ganchito de estos que es un sujetapuntos o hay otros como flechitas lo que ustedes tengan para cruzar es lo que vamos a ocupar entonces el primero lo pasa un revés y ahora sus primeros tres derechos los van a poner en su sujetapuntos vamos a ponerlos aquí y los vamos a dejar por enfrente hay trenzas que se dejan por atrás esta la vamos a dejar por enfrente luego tejen sus otros tres derechos acuérdense que son seis tres los vamos a poner en el sujetapuntos y tres los vamos a tejer ya que tejimos nuestros tres derechos ahora vamos a pasar estos a este lado para que se cruce nuestra trenza vean que bonito queda y es muy fácil si ustedes ayudan con esto es muy fácil porque luego mucha gente lo quiere hacer sin esto pero entonces se les puede ir un punto y luego empiezan los problemas entonces mejor vamos a hacerlo de esta forma acuérdense que después de nuestra nuestros seis derechos siempre sigue un revés y ya vamos a ver aquí cómo nos va quedando nuestra trencita ya vieron entonces nuevamente vamos a tejer veintiún derechos y te regresas con veintiún derechos y lo de tu trenza bien bueno miren ya tengo aquí un pedacito que les tejí cada seis vueltas vamos a hacer el torcido de nuestra trenza entonces para darnos cuenta cada cuánto vamos a torcer nuestra trenza vamos a marcar con nuestros marcapuntos acuérdense que son muy prácticos estos seguritos hay de muchas formas si los ven cómprenlos porque son buenísimos entonces aquí vamos a marcar entonces tenemos que contar aquí miren una dos y tres cadenitas grandes y volvemos a marcar a partir de acá van a contar otra vez tres es muy importante amigos que este vayan marcando también es muy importante que la cuenta de la trenza sea muy diferente a la cuenta que ustedes van a llevar acá si ustedes se fijan con lo que les dicté van a ir y regresar con veintiuno y luego van a ir y regresar con veintiocho entonces una vez dejan en espera y una vez no esto es para que el cuello nos quede más chico en caso de que ustedes quisieran la capita más grande aumentarían aquí en este lado cinco puntos o diez de este tamaño queda muy bien porque le queda el larguito hasta el codo pero si ustedes la quieren más larguita pues entonces es eso nada más que recuerden que si le ponen más puntos van a llevarse una bola más entonces en lugar de trescientos gramos serían cuatrocientos es muy importante que se acuerden porque luego con el mismo material y quieren aumentar o hacerla más grande y entonces ya no nos sale y luego ya no hay estambre entonces si les aconsejo que si ustedes la van a hacer más grande compren una bola más y entonces de esta forma vamos a tejer toda toda nuestra capita hasta terminar nuestras tres madejas pues yo ya terminé de tejer mis tres madejas ya me quedó toda mi tira bien larguita bien bonita entonces ahora vamos a rematar acuérdense acuérdense vamos a tomar dos puntos sacamos y regresamos este nuevamente tomamos dos puntos sacamos y metemos aquí ¿sí? y así nos seguimos todo todo hasta terminar terminar todos los puntos aquí y aquí ahí ya se me salieron sé como este este estambre está muy bonito pero tiene varias cebritas entonces tienen que tener mucho cuidado que las vayan agarrando todas entonces de esta forma vamos a rematar todo hasta terminar los puntos cuando ya termines de rematar todos tus puntos entonces ya nada más haces esto te va a quedar un punto aquí yo ya corté mi hilo ya nada más haces una cadenita y jalas ahora todos estos hilitos los vamos a esconder con un gancho delgado miren yo aquí ya tengo mi gancho delgado entonces todos estos hilitos los vamos a esconder así lo vas perdiendo lo vas perdiendo porque mucha gente lo corta al ras pero que pasa cuando lo cortan al ras que cuando ven ya el tejido se les está desbaratando entonces así mejor de esta forma lo van a esconder y esconder hasta que se pierda pues yo ya tengo todo ahora vamos a colocar los botones bueno miren vamos a colocar ya los botones yo tengo estos botones hay corteza de coco de muchas figuritas pero ustedes pueden colocar pero ustedes pueden colocar los que ustedes tengan yo le meto así el estambre me ayudo con un gancho delgado le meto aquí y del otro lado es más fácil así que este que hacerlo con la aguja entonces así miren se mete y ya tenemos nuestro botón con lebrita entonces ahora vamos a unir los dos lados el de este lado y el de este lado yo aquí ya coloqué dos ahorita voy a colocar el tercero acá pueden hacer otra cosa coser la capita toda en la orilla y luego colocar los botones o dejarla así abiertita nada más la cruzan un poquito para colocar los botones y ya más o menos que tenga la misma distancia de aquí a la misma distancia de acá vamos a colocar los botones y nada más le se pueden ayudar con el gancho o le meten así lebrita nada más y la jalan por este lado para que la puedan amarrar vamos a ver si ya salió y pues ahí se ya salió ahora la otra y ya las amarran por la parte de adentro ya no es necesario que la tengan que estar cosiendo inclusive si sus botones son más finos o eso a la hora de la lavada pues pueden quitarlos entonces nada más les hacen aquí un amarre miren ya tengo aquí mis dos hebritas la amarro bien amarrado y cortamos lo que sobre de la hebra cortamos lo que sobre de la hebra y ya de esta forma nos van a quedar nuestros tres botones miren que padre y que bonito pues ahorita que está haciendo mucho frío yo ya me la voy a dejar yo ya no me la quito es súper cómoda me llega aquí a mis codos miren abajo traen un suetercito entonces se ve muy bonita nos vemos arregladas y pues aparte de eso estamos tapaditas las señoras que están en la casa haciendo el quehacer o la comida o que están trabajando en la oficina o no sé o como yo que era maestra este tipo de capitas son súper cómodas porque no estorban si la hacen más larga ya les va a estorbar entonces esta está bien bonita si tienen frío en sus manos pues las meten y miren que bonito el estambre se amolda muy bonito al cuerpo y les queda una unitalla les queda todas las tallas ser delgaditas ser gorditas pues espero que les haya gustado quiero mandarle un saludo muy muy especial a la señora Dinora Murillo de Chihuahua reina hermosa veniste a verme fíjense que ella nada más vino a Puebla a verme a conocerme y pues cayó la mala suerte de que yo no me encontraba pero Dinora ya me platicó mi hermana te tomaste una foto con ella me hubiera dado muchísimo gusto saludarte personalmente pero de todos modos sabes que te quiero mucho que te mando un beso y también quiero saludar a la señora Victoria Ramos de Monterrey ella me llamó por teléfono también no me encontró pero me mandó muchos saludos señora Victoria le mando un beso saludos y muy pronto voy a estar en Monterrey así que pónganse abusadas estén pendientes porque yo les voy a avisar acuérdense que es muy importante que manden sus comentarios toda la gente está votando por qué prenda quieren que yo enseñe a tejer votaron por esta capita fue la que más votos tuvo pues fue la que yo les enseñé a tejer espero que me sigan mandando sus comentarios que sigan votando por las prendas y yo con mucho gusto les voy a cumplir acuérdense que poco a poco yo voy contestando todos sus mensajes me da mucho gusto les doy las gracias porque toda la gente me habla muy bonito pues yo también las quiero mucho espero les haya gustado y si les gustó el video pues denle like suscríbanse y no se les olvide compartir este video por Facebook ¿si? hasta luego